Tú, eres todo y simplemente, no tienes nada diferente. A veces es un río, los árboles se pixelan. En el río, la corriente me libera. Yo, busco algo diferente. Yo, sé que hay algo a lo que esconder. Tenemos un vicio, aunque hará la luna llena. Quiero contigo, que tú vengas que se pueda. Porque contigo yo sueño despierta. No sé, me muero ese camarón, le danza. Flor de amapola, creces entre la hierba. Ah, 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 ah. Que sepas ahora. Adoro la fragilidad. La flor de sol. La flor de sol. La flor de amapola en el pelo. Tu casa en mi mano, te quiero y te quiero. Cantando cuando sube el humo. Te entiendo cuando corre el viento. Saca, sácame de mí. Que no puedo mentirle a nadie. Me llamo. Y a veces es un río. Flor de amapola, creces entre la hierba. Que no puedo creer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque contigo yo sueño despierta. No sé, me mueres en cámara lenta. Oh, catápolar, crece siempre en la tierra